Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí en compañía de seres tan queridos trabajadores y por lo que estoy muy segura que a su trabajo le deben el progreso que podemos exhibir en la República Dominicana. Así es que gracias a los patristas también por acompañarnos, a don Héctor Medina, director general de SUBEN, saludo también con deferencia a doña Miriam Montenegro, gerente para el Proyecto de Protección Social de Banco Mundial y representación del representante de Alessandro, a los señores Luis Tejerina, Mario Cepeda, Vinicius de Oliveira, Botelo, Paul Trauco, Laura Cepeda y nuestra amiga Concha Esteta en luchas contra la pobreza en República Dominicana, a los directores y funcionarios del gabinete aquí presentes, a amigos y amigas, todos y todas, muy buenas tardes. Si hay una tarea realmente en la que nos hemos ocupado todos nosotros, con mucho entusiasmo, con optimismo, con mucha esperanza en estos casi ocho años ya que tenemos en el gabinete social, pues ha sido justamente el de fortalecer esas herramientas que sustentan las políticas públicas de una manera científica, veraz, fehaciente. Y esto no ha sido casual. Realmente, desde que llegué, pues estaba muy convencida y cada vez más de que si los sistemas de protección social como el nuestro no disponen de una estructura institucional que se auxilie de la innovación y de la tecnología, pues van a estar condenados al fracaso. Y eso sí, porque la eficiencia y la eficacia que se espera de nosotros requieren, entonces, de nuestros instrumentos de trabajo a la vanguardia y dando respuesta a las innovaciones y a las diferentes necesidades y diversidad de necesidades, multidimensionalidad de la pobreza. Hemos tenido aliados fantásticos, por supuesto, que comparten esta visión con nosotros. Nos guardo más que agradecimiento eterno al Banco Mundial por confiar en el gabinete social como el socio ideal para este fortalecimiento de sus operaciones aquí en el país. Sobre todo para la implementación de ideas novedosas y de gran impacto que de seguro van a repercutir en nuestro país por varias generaciones. Miren, por ejemplo, este evento es un reflejo de ese sentimiento. El avance de la tecnología nos ha dado, pues, la gran oportunidad de fortalecer las herramientas que utilizamos para el combate a la pobreza y una de esas herramientas son los registros sociales. Desde que llegué a esta función, y mi equipo fabuloso lo sabe, pues, me he obsesionado en el buen sentido de la palabra con la idea de poder disponer de data de calidad y oportuna sobre los beneficiarios de la protección social. Y a mí me resulta evidente que al disponer entonces de informaciones actualizadas y oportunas, pues, podemos atender mejor las necesidades de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y a la vez, pues, podemos lograr también evaluar el impacto de las políticas que hemos estado implementando, porque como siempre les digo, lo que no se mide, no se hace. Para mí, lo ideal sería que en un futuro cercano, pues, pudiésemos evaluar constantemente la evolución de las familias que forman parte de los programas sociales, auxiliados con herramientas de las que ahora disponemos gracias a los avances de las tecnologías, como es el BICATA. La experiencia reciente que tuvimos con el estudio socioeconómico de hogares, que iniciamos en el año 2017, con una fuerte alianza con Banco Mundial, pues, hemos ya concluido con éxito, también gracias al intenso trabajo de todos ustedes, y nos sirvió para poner en práctica muchas ideas novedosas. Y a la vez, perfeccionar las acciones técnicas y operativas, que como ustedes bien saben, pues, constituyen un gran reto a la hora de tener que visitar casi 2.2 millones de hogares en todo el territorio nacional. Fue un gran reto logístico, sí, y se realizó justamente desde CIUBE, con su super equipo, en esa ocasión dirigido por doña Mati Álvarez, ahora dirigido por don Héctor Medina, y esta es una institución que ciertamente me enorgullece grandemente, porque ha demostrado que está en un nivel de fortaleza institucional muy alto. Tanto así, que en todas las mediciones de cumplimiento de indicadores que hace el gobierno dominicano, justamente la semana pasada, el CIUBE siempre está entre las primeras tres posiciones. Y la primera posición es... Y les diré que para mí y para ustedes tiene que ser como la primera posición, porque imagínense ustedes que la primera posición la ocupa Contraloría. Ni modo, ¿verdad? Entonces, tiene que ser. Luego, la segunda, la Ocupa Isla, que es un instituto de capacitación. Por lo tanto, no tiene la complejidad de esta institucionalidad que nosotros estamos manejando. Así es que como institución fuerte, robusta, extensa, diversa, compleja, somos la primera institución que marcamos indicadores de gobierno en la República Dominicana. Claro que sí. Por eso me alegra muchísimo compartir con el Banco Mundial y con ustedes, hermanos de países muy queridos de la región, para que podamos visualizar nuestra experiencia en la actualización de los registros de datos socioeconómicos de los hogares que forman parte de la protección social en la República Dominicana. Y a la vez, aprender también de la experiencia de todos ustedes, experiencia que también han venido pues implementando y enriqueciendo desde sus diferentes espacios, porque las particularidades de cada país, de cada población, de cada sociedad, nos permiten adoptar nuevas ideas para mejorar el trabajo que realizamos. Y me consta de ese espíritu recíproco que también se ha tenido muy buena retroalimentación en estos dos días de trabajo y que seguirá teniéndolo pues de manera permanente. Ahora bien, no puedo dejar de plantear algunos retos que también se vislumbran con este tema y que se ha tratado pues en estos días de manera pues muy vinculante a la protección social y el registro social. En primer lugar, nuestros gobiernos deben adoptar medidas para que los registros sociales se alimenten de las informaciones que captan todas las instituciones del Estado. Para el reciente estudio que realizamos, nos ocupamos de que todas las instituciones del Estado que inciden en políticas sociales pudiesen aportarnos preguntas, inquietudes, comentarios importantes para ser incluidos en el formulario de preguntas. Y ahí Concha también tuvo una participación muy activa apoyándonos a nosotros en el debate mundial con todas estas recopilaciones de nuevas preguntas, una nueva orientación más abarcadora, más comprensiva de lo que es el registro social en la República Dominicana. Fuimos mucho más allá de lo que son las instituciones del trípode, de lo que es la tarjeta solidaridad o el subsidio social y realmente nos involucramos con indicadores sociales de alto impacto como salud, educación, vivienda, embarazo, adolescentes, habitabilidad, medio ambiente, hasta recreación y tecnologías de información y comunicación que fue realmente una gran innovación y un gran avance y un gran aporte del registro social para la República Dominicana. Esas inquietudes entonces y preguntas que nos fueron sugeridas por otras instituciones las evaluamos y las hicimos compatibles con los estándares nacionales e internacionales para que esas instituciones pudiesen usar esta información en la mejora continua de sus políticas públicas. Este esfuerzo también apunta a que el Estado opere con una visión interinstitucional para que entonces podamos tener un mejor aprovechamiento de los recursos del Estado que siempre son pues limitados frente a necesidades exponenciales. Nuestro reto es lograr que todas las instituciones de la República Dominicana vean en el CIUBE a un aliado de valor inestimable a la hora de construir sus políticas públicas y estoy convencida de que vamos en ese camino. En segundo lugar, siempre hay que hablar del financiamiento de las políticas sociales. Estos programas, estos programas han demostrado en todas partes del mundo que son una verdadera red que protege a los más vulnerables a la vez que facilita a los que ya han superado la pobreza que puedan ser parte de una sociedad donde exista cohesión social. El tema está en que estos programas tienen que evolucionar a la par de las sociedades. Ayer justamente analizaba en mi artículo semanal la situación penosa de Chile y digo penosa porque este ha sido un país que ha sido el referente a seguir por todos nosotros en América Latina y para muchos otros países, además de la República Dominicana, tanto por su institucionalidad, por su fuerte compromiso social, por los avances que tienen en reducción de pobreza, en fin, por los índices de alto impacto que son presentados para el hermano país de Chile. Hoy en día, esa cohesión social que se veía lograda, sin embargo, se nota que está erosionando. Y yo me pregunto qué responsabilidad tienen en esta situación los programas de protección social. Hay que reflexionar profundamente sobre eso porque hoy le pasa a Chile, pero mañana no puede pasar a cualquiera de nosotros. La pregunta de si responden los programas de protección social a las necesidades de quienes no han superado del todo la pobreza, creo que resulta ser muy pertinente y ojalá que luego con Banco Mundial pudiésemos realizar una jornada también de reflexión en torno a este tema. Y aunque es un tema que hemos conversado en muchos foros y del que aún no hay mucha claridad, creo que sin embargo tenemos que priorizarlo porque nuestra aspiración es que se amplíe la clase media en todos nuestros países, pero vemos las demandas que surgen de esa clase media que por lo tanto exige mejores servicios públicos con más calidad y con mejor prestación. Y aún los que han salido de la pobreza necesitan también nuestro acompañamiento y eso también requiere financiamiento. Creo que al disponer de registros sociales de calidad podemos explicar entonces con detalle el impacto de las políticas sociales y convencer a los actores políticos de la necesidad de destinar más fondos a los programas de acompañamiento a las familias, un pilar que me parece esencial en cualquier estrategia de combate a la desigualdad social y a la exclusión y que aquí pues hemos denominado Progresando con Solidaridad. Ese programa socioeducativo que acompaña a las familias que no las deja solas, que las mantiene vinculadas a los servicios que ofrece el Estado, a los servicios que como un derecho humano le corresponden, pero que además les acompaña en su crecimiento personal, en la productividad, su crecimiento también como profesionales para generación de ingresos, en fin, Progresando con Solidaridad realmente es el brazo, digamos, ejecutor de lo que es el progreso en la República Dominicana. Finalmente no puedo dejar de mencionar el tema de la graduación de las personas que forman parte de los programas de protección social. ¿Cuándo deben salir? ¿Cuándo una familia ha superado la pobreza? ¿Cuándo puede seguir por sí sola su desarrollo? Esto va intrínsecamente ligado al asunto de la temporalidad de reevaluar la elegibilidad de los beneficiarios. Yo aspiro a que efectivamente podamos disponer de estrategias y de herramientas que sirvan para actualizar la información constantemente y no necesariamente para definir si una persona o familia es elegible o no, sino para realmente poder hablar de que efectivamente necesiten otro tipo de acompañamiento y tratarlo también a la luz de otras implicaciones financieras, políticas y de estrategia país. La implementación de acciones vinculadas a la ciencia de datos nos ayuda a responder el cómo, cómo mejorar la actualización de datos. Pero yo quiero también que nos enfoquemos en responder el para qué. ¿Para qué mejorar esa actualización de datos? ¿Y si será solo para tener un banco de elegibles? ¿O si es para ir corrigiendo el curso de cada familia en su camino hacia el desarrollo y el progreso personal y familiar? A mí me queda claro una cosa, las familias quieren nuestro acompañamiento, quieren que les prestemos atención y les guiemos en su tránsito en la movilidad social. Y así ha quedado muy evidenciado también a través de una data dura de cómo el impacto de Progresando con Solidaridad ha aumentado, incrementado, acelerado ese progreso de las familias que son protegidas por el subsidio social. No siempre tendrá que ser a través del incentivo económico de las transferencias monetarias condicionadas ese acompañamiento, pero yo no creo que graduar signifique desvincular. Y yo creo que las familias que completan un ciclo y muestran un desarrollo pleno pueden pasar a otra etapa, efectivamente. Y aún tenemos que seguir reflexionando sobre esto, pero creo que vamos en el camino correcto. En ese sentido, estamos trabajando en la concepción de un programa para acompañar a estas personas que podríamos graduar y que lo necesiten del subsidio ya social a la transferencia monetaria y hemos denominado Progresando Avanzado. Consta solo de ese acompañamiento socioeducativo enfocado hacia la inclusión, la productividad, la mejora puntiva, el crecimiento personal. Y es una evolución del programa de Progresando con Solidaridad, del acompañamiento socioeducativo, que va a dar respuesta entonces a estas familias que en términos de índice de calidad de vida ya han superado su situación de pobreza, pero que se encuentran en una franja de vulnerabilidad que ante cualquier situación, la más mínima situación económica, desastre natural, una catástrofe familiar, una enfermedad de un pariente del hogar, pues puede caer nuevamente en la pobreza y retroceder así en los índices que ya hemos alcanzado. Apostamos decididamente a esta nueva estrategia que estaremos en disposición de compartir luego con los países hermanos en otro foro que creo que debemos de realizar al efecto. Quiero concluir agradeciendo a todos los que se han desplazado hasta aquí para ser parte de este importante evento. En estos dos días de intenso trabajo, todos ganamos porque la experiencia local e internacional nos resulta de mucha calidad y pertinencia. En un mundo tan concurso como el que vivimos hoy, en la medida en que compartimos nuestras experiencias, estamos mejor preparados para los retos que nos toca enfrentar. Y en base a nuestro trabajo, pues, o en la base de nuestro trabajo, está la solidaridad y este evento es un reflejo del mío. Gracias a Banco Mundial por el apoyo de siempre. Seguimos siendo, pues, grandes socios en esta labor a favor del país y de la región. Y, claro, está, felicitar al Sistema Único de Beneficiarios, a Ciúben y a su director, don Héctor Medina, por mantener altos niveles de calidad en una institución que es vital para el presente y el futuro de nuestro país y de la región. Felicidades, éxitos y muchas bendiciones.